Hola, hola, ¿qué tal? Me da gusto tenerlos en un video más de este canal. En este video les hablaré de cuáles son los alimentos que por ningún motivo le debe estar a tu gatito, ya que pueden ser dañinos para su salud. El bienestar de tu gato puede ser y debe ser tu prioridad, por eso hay alimentos que no deben de comer como los siguientes. La leche. No debes darle leche a tu gato de consumo humano, ya que con el paso del crecimiento de tu gato se vuelve intolerante a la lactosa. Puedes darle leche especial de gato, pero aún así debe ser con un control. Chocolate. El chocolate es muy peligroso para tu mascota. El cacao contiene una sustancia llamada teobromina, que puede causar vómito, diarrea, nerviosismo, como respiración acelerada, convulsiones e incluso la muerte. Todo eso dependiendo de qué tanto de chocolate haya ingerido tu mascota. Huesos. Es muy común darle huesos de pollo a tu gato, pero esto es malo, ya que los huesos pueden astillar y perforar el estómago de tu gato, ya sean cocinados o crudos. Café. La cafeína puede provocar a tu gato problemas con su sistema neurológico y cardíaco. Azúcar. Tu mascota tiene un metabolismo diferente al de los humanos, es por eso que no va a poder digerirla. Carne cruda. Cuando la carne no se cocina, se puede desarrollar salmonella, y ésta atacaría a tu gato inmediatamente. Víceras de pescado. Las vísceras de pescado poseen una sustancia que provoca parálisis y rigidez muscular. Cebolla y ajo. Estos alimentos tienen una sustancia que se llama triosulfato, que puede causar anemia hemolítica. Un síntoma de esto es coloración amarillenta de las mucosas, diarrea y vómito. Huevos crudos. Los huevos pueden contener parásitos como la salmonella y causar diarrea y vómitos. Alcohol. El alcohol daña el hígado de tu mascota, y con solo dos cucharadas puedes dejar a tu gato en coma. Si te gustó el video, dale like, compártelo, déjame tus comentarios. No se te olvide suscribirte al canal, y activa la campanita de notificación. Les dejo muchos saludos, y nos vemos próximamente en otro video. Bye. Bye.